El Gobierno de Aragón ha comenzado este mes las obras de las clases de primaria de los colegios públicos del sur de Zaragoza y de Parque Venecia. Está previsto que los 15 proyectos en marcha se terminen para el curso 2019-2020. Están construyendo las clases de primaria del Colegio de Valdezpartera III. Estas obras, junto con las de Arcosur y Parque Venecia, forman parte del compromiso que el Gobierno de Aragón adquirió para que dejase de haber problemas de plazas escolares en las áreas en expansión de Zaragoza. Estamos hablando de 100 plazas por curso escolar. Entonces, pues la verdad que supone el poder garantizar que todos los alumnos o niños y niñas que iban en Arcosur o en Valdezpartera o en Parque Venecia se van a escolarizar en su barrio. Estas obras con las que van a concluir los aularios del Colegio de Arcosur están ahora mismo en pleno rendimiento. Forman parte de las 15 actuaciones que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón tiene ahora mismo en construcción y que finalizará entre este curso y el siguiente por un importe de 40 millones de euros. Los trabajos que se concentran, principalmente en los meses de verano, no suelen realizarse en un solo año, sino que se trata de proyectos plurianuales. Como el Colegio de Pedrola o en Cuarte 3 el Aulario de Primaria o también se va a poner en marcha el Colegio de Binefar, que ya empieza las obras, o por ejemplo un nuevo colegio en Alfajarín. Para el próximo curso finalizarán el Colegio Cuarte 3 y los institutos Torre de los Espejos de Utebo y el de Villanueva de Gallego.